...me la taca a Raiz, qué pedo es caminar con esta cosa que tira yo adentro. No entiendo a las mujeres, ¿cómo le hagan tiempo a caminar así? A una vez yo me la repito, ¿por qué? Y vas por fuera. Yo no voy a caer de gas, porque a un hombre se le meten a comerse a uno. Ah, el miedo a eso se cagó. Y es difícil porque se le meten a comerse para acá afuera, pero a las mujeres no. A las mujeres les da vergüenza sacarse el taco. Las mujeres disimulan, porque van caminando así, para sacarse el taco nada más como que cambien de carril, ¿no? Ese día me tocó ser chote solo para mujeres. A mi lado, poquita música sexy, levanto la mano y le paramos. Que me tocó ser chote solo para mujeres. Yo todo encuerdado con la puta tanca desde que empiezo. ¡Alto! ¡Alto! Que se vende una señora que me pone un billete de mil pesos en México. Dije, mil pesos, aquí hay dinero. ¡Échale música, maestro! Y que empiezo. Que se vende otra señora un billete de a quinientos. Dije, quinientos y mil mil quinientos. Que se vende otra señora un billete de a quinientos. Yo me empiezo la cadena, amigo, que se me cae el billete de a quinientos. Que me agacho así en recogiendo. Que lleno una ventita por atrás con la tarjeta de crédito. Agárrate. Agárrate mil pesos. Muchas gracias. Espero les haya gustado mucho. Tengo que llevar dinero para casa porque soy casado. No, 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 no. Soy casado. ¿Quién de qué más haces casado? Uno. Levanten la mano, dos, comenta, dos pentejadas. A ver, ¿quién tiene sancho? Ah, sincero. Tenga cuidado, eh, porque el sancho es como el diablo. Nadie lo ve. ¡Dientes! Pero de que existe, existe. ¿Por qué te digo que te has cuidado? Mira, acá estaba un amigo que no tenía ni un diente. El chibuelo le decíamos. ¿Le decíamos? Chibuelo, chibuelo. Se enfadó de que le dijéramos chibuelo. Que dice, coño, no quiero que me digan chibuelo. Es lo que te dieron. Que se ponen los dientes. Que se ponen los dientes que sale como el caballo del dentista. Así el cabrón. Dice, yo tengo dientes. Que le compresume la tu dieta. Su dieta estaba lavando los trastes, amigo. Cibuelo. Cibuelo, ni me va a conocer. Que le quema por atrás y que la abraza. Y que le pegue una mordida en el pescueso. ¡Ajú! La mujer se puso chinita, chinita. Sin voltear por atrás, no me hizo. ¡Ajú! Que aquel no lo vio. Que la vuelve a abrazar y que le cuerda el pescueso. Que se pone chinita y dice, cálmese, compadre, que ya no tarda en llegar el pinche chibuelo. ¿Vas caballando con una fulanita de cacheta? Con un millón. No hay muy fuerte el aplauso, sino de todas maneras. No se siente feo. ¡Muchas gracias! Muy a gusto trabajar con todos ustedes. Voy a pedir una cooperación que no afecte tu economía, pero que sí va a apoyar mucho al mío. Es para comprar unos zaparatos para mi hijo. Mi hijo no tiene pie. Tiene dos, bendito ser Dios. Uno acá y otro no. Pero si ocupo unos zaparatos para caminar, son unos Jordan cuesta dos mil dólares y decían, los mire. Si me pueden echar la mano. ¿Vas a retornar por una cooperación? ¿Vas a la cooperación en buena onda? Porque en California te va a pedir la que me dice la señora. Y me da un pasante que me dice, ¡Payazo! Le digo, dígame señora. Me dice, ten diez dólares perro. Y otra vez, ¡Payazo! Le digo, dígame señora. Me dice, ten diez dólares perro. Y seguí yo que me dice, ten diez dólares perro. Dije, tengo hambre pero tengo dignidad. La señora me vuelve a hablar, ya no le hago caso. Que sigo yo pidiendo la cooperación a la señora. ¡Payazo! Y que no la pegue. Que sigo a mi cocorrer a la señora. ¡Payazo! Y que no la pegue. Que va sacando un billete de cien dólares esta señora. Y que me lo conozca así que me dice, ¡Payazo! Y yo, ¿qué hago? ¡Payazo! 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 Que voy hasta su lugar. Le digo, dígame señora. Me dice, ten cien dólares. Agárrate diez y dame noventa cambios perro. ¡Muchas gracias a los galleros! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Gracias a los amigos de Producción de Galleria! ¡Que los invitaron a trabajar! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ah! 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 ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!